¿Qué es Argentina? Y no en generadores, muchas de nuestras fábricas cerraron sus cortinas metálicas y dejaron de producir en nuestro país, con la consecuencia de muchísimos puestos de trabajo perdidos y de una generación perdida también, hospitalizado por santacruceños. Hemos firmado una nueva acta, la segunda, con el programa de fortalecimiento institucional, es un programa, el programa Profip, con la representante Lucía Carzul, un programa dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, bueno, que justamente y atendiendo a las necesidades de cada una de las provincias, un programa federal en este sentido. La provincia de Santa Cruz ha firmado en este acta una nueva acta por un monto de 800.000 pesos, en el cual la provincia de Santa Cruz, el Ministerio de la Producción específicamente, está recibiendo equipamiento técnico para las diferentes áreas técnicas, fundamentalmente lo que tiene que ver la Subsecretaría de Industria y la Ley de Promoción Industrial, como así también capacitación de los recursos humanos del Ministerio. Esto cambia en la década del 2000, en el año 2013, el entonces gobernador Ernesto Carlos Kirchner asume la presidencia y genera una política productiva totalmente diferente para Argentina. Una política de la producción y del trabajo, una política generando espacio para nuestros jóvenes. Política que se lleva a estos días adelante a través de la Presidenta Cristina Fernández, a través de, fundamentalmente, el Ministerio de Planificación, a través del arquitecto Julio De Vido y el Ministro de Economía, Amado Boudou, y con una fuerte impronta de Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior, que está trabajando muy fuerte, persona a veces criticada por los medios, pero que está defendiendo la producción nacional a través de no importar aquellos productos que se fabrican en la Argentina. Obviamente que nuestros industriales también deben estar a tono en los costos suyos de producción para que esos productos puedan, traten de ser de la mejor manera competitivo a nivel internacional, pero siempre tratando de que los productos se fabriquen en nuestro país. Sí, para nosotros, tanto la capacitación de nuestros recursos humanos, como adquirir equipamiento, en este caso, no reintegrable, con fondos no reintegrables del orden nacional, y la concreción de un estudio, un relevamiento de las diferentes posibilidades en lo que tiene que ver el valor agregado a la promoción industrial, el desarrollo industrial de la provincia de Santa Cruz, para nosotros ya es muy importante contar con fondos nacionales no reintegrables, lo es más todavía. Y bueno, la felicidad de muchos técnicos que estaban esperando, desde impresoras láser de alta definición, de plotters, computadoras, GPS, cámaras de fotos digitales, todo equipamiento que hace a un mejor desenvolvimiento de nuestros recursos humanos, con alta tecnología, con tecnología de punta en este sentido, que va a ser a una mayor agilidad del trabajo desempeñado, a un mayor funcionamiento, mucho más ágil, y bueno, dando también mayor cantidad de respuesta, mejor respuesta, al sector privado que viene a realizar diferentes tipos de gestión en la provincia, y a las políticas de Estado que se están generando. Hace pocos días atrás hemos generado ya la aprobación de los primeros 6 proyectos de la ley de promoción. En las próximas semanas se aprobarán otros 4 o 5 más, a fin de año se aprobarán 10 más, el año que viene en vez de ser 30 o 40 serán 200 o 300 proyectos de promoción industrial, y así continuará con los años y los años, hasta que la provincia de Santa Cruz cuente, así como han hecho otros países como Italia y otros países en Europa, con una importante cantidad en cada una de sus localidades de pequeñas y medianas empresas que generen valor agregado. Y valor agregado es trabajo para nuestros pobres, es generar los puestos de trabajo, es darle, es cambiar una materia prima desde un lingote doré a un lingote de mayor calidad, es generar un combustible desde una materia bruta como es el petróleo en su origen, es generar un filete de merluza, de una merluza congelada, de una merluza recién pescada. Todos los pasos de transformación de la materia prima generan trabajo en la provincia de Santa Cruz. ¡Gracias!